Me da muchísimo gusto saludarlos hasta Mérida, Yucatán, particularmente en un día como hoy, donde nuevamente se abre el horizonte para la democracia y las libertades de miles y miles de yucatecos. Saludo con especial cariño y afecto a ti, querido Renan, a mi candidato a la Presidencia Municipal de Mérida, a quien será sin duda el próximo alcalde de esta ciudad maravillosa donde los ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y niños han escrito durante años y décadas una página de democracia y también de libertades. Hoy, querido Renan, te apoyo y por supuesto te respaldo ampliamente. Lo hago porque eres el mejor candidato que tenemos hoy en Acción Nacional para recuperar a esta alcaldía y que vuelva a ser para los ciudadanos. Tienes mi respaldo y mi total afecto porque eres un liderazgo joven que trabajas al lado de la gente y que serás un alcalde para servir a los ciudadanos. Hoy te felicito a ti y a toda tu familia por esa extraordinaria labor con que han venido construyendo día con día para esta victoria que estoy seguro lograremos conjuntamente. Eres parte de un equipo ganador, eres parte de una historia que nunca se ha rendido en Mérida y en el Estado de Yucatán. Esta ciudad blanca que estoy segura con tu liderazgo logrará ser reconocida como lo que merece, patrimonio histórico de la humanidad, merece el mejor alcalde. Y el mejor alcalde eres tú, querido Renan. Invito a todos los ciudadanos que hoy nos acompañan, panistas y no panistas, a trabajar en un solo equipo, a trabajar como una sola alma, a ir a convocar a todos los ciudadanos, a cada colonia y a cada rincón de Mérida para que esta ciudad blanca y luminosa vuelva a ser para los ciudadanos, vuelva a ser para la gente, para que vuelva a tener un alcalde que rinda cuentas y lo haga con transparencia. Para que tú como alcalde, Renan, estoy segura, no vas a endeudar a los ciudadanos, sino al contrario, vas a promover la prosperidad y también las oportunidades. Renan, muchas felicidades. Estoy segura, como quienes te acompañamos este día, que serás nuestro próximo alcalde y recuperarás Mérida para la gente buena y trabajadora de esta capital que tanto le ha dado a México y lograrás con tu esfuerzo y trabajo cotidiano la ampliación de las libertades para todos los ciudadanos. Te abrazo con profundo cariño y, por supuesto, con total respaldo. Vamos juntos, Renan, por esta victoria, para los mexicanos, por amor a Mérida, por amor a Yucatán, por amor a México, por un Yucatán y un Mérida diferente, diferente para los ciudadanos. Trabajemos hasta la victoria, hasta este primero de julio. Enhorabuena y muchas, muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!